y recibimos de manera inmediata en el programa al cantante católico ángel chaparro ángel bienvenido cómo estás bien gracias a dios muchas gracias por el espacio feliz de estar contigo no yo estoy encantado de la vida que podamos compartir porque te había entrevistado yo anteriormente en el programa y nos habías hablado de que venías con un nuevo disco pronto todavía no había una fecha específica pero ya está el disco ya ya se publicó cuéntame un poco sobre ese nuevo bebé que tienes muchachos y sufrimos para parirlo pero gracias a dios ya está ya está ready ya salió en todas las plataformas digitales vivir en tu casa estoy muy feliz es un sueño hecho realidad y qué mejor que compartirlo contigo que eres mi pana cuéntame un poco sobre ese título de dónde surge pues mira vivir en tu casa surge primero porque es una de las canciones que está dentro del disco que se llama vivir en tu casa pero es como que el anhelo del alma de vivir siempre en la presencia de dios y también de dejarle saber al mundo de que en el corazón de dios como siempre digo en las entrevistas hay un espacio que lleva tu nombre exacto definitivamente ángel cuando este disco es escrito por ti hay alguien que te ayudó quizás a escribir las canciones sí el disco fue escrito la mayoría por josean feliciano bueno la mayoría no todo el disco por josean feliciano que es el productor musical nosotros nos sentamos y me presentó las propuestas de las canciones las escuché algunas por ejemplo como león pues yo le dije a hecho josean yo quisiera que tú escribieras sobre esto y entonces josean hizo un trabajo magistral escribiendo cada letra alguna las adaptó porque vivía en tu casa yo le había enviado una una cancioncita mía ahí bien boba que tenía este y se la envié entonces se adaptó un poco pero el tipo es un poeta que hace unas canciones tremendísimas hace cuánto tiempo tú estabas en este proceso de realizar un disco me imagino que era uno de tus sueños no desde que empecé a cantar en la iglesia yo creo que fue uno de mis sueños el poder grabar un disco y poner un poco mi esencia y que la gente me conociera pero obviamente sabemos que grabar un disco conlleva mucho gasto económicamente hablando y que pues no todo el mundo puede tener los recursos y yo tampoco los tenía para poder para poder grabarlo así que nada simplemente lo puse en manos de dios no lo que es el productor de producciones la vid me dijo ángel ya estás listo yo como que bueno pues vamos a orar primero me senté a orar y el señor el salmo que me dio no me acuerdo el salmo bien será 37 4 que dice deleítate en el señor y él concederá los anhelos de tu corazón o sea que para el señor esto es importante y nuestros sueños son importantes pero primero es que nosotros vivamos una vida agradable y yo no digo que soy un santo no digo que soy un santo pero sí que uno se deleite halle deleite en el señor y a lo demás es una añadidura exacto hay una canción del disco de hecho que lleva por título tarde te amé que la canta junto a Kairi Márquez primero yo quiero saber cómo surge contactar a Kairi para esta canción eso fue idea tuya fue idea de Nolo cómo se dio el proceso porque imagino que debe ser una de tus cantantes católicas favoritas yo la amo pues mira con Kairi ya yo la había tenido la oportunidad de compartir anteriormente nos habíamos encontrado en dos ocasiones en un evento carismático acá de jóvenes pero no habíamos tenido la oportunidad de como que conocernos más a profundidad cuando estaban trabajando con el proyecto del disco no lo Wendell y Josian los tres determinaron que la que iba con esa canción desde el inicio era ella o sea no fue idea mía fue idea de ellos ellos dijeron no ella es la que va y ella es la que ella y yo dije bueno pues brutal me parece bien porque obviamente Kairi tiene una voz cañona y yo dije bueno pues perfecto entonces tan pronto la contactaron ella de una dijo si cuenten conmigo entonces pues empezamos los preparativos y todo y cuando llegó acá la historia fue otra un compartir súper profundo súper lindo de verdad que fue increíble esa canción también la escribió Josian pero cuál es el mensaje específico la canción ya la escuché está publicada está hermosa cómo surge la idea de desarrollar esa canción y en qué está inspirada obviamente sabemos los que somos católicos que se inspiró en San Agustín en las confesiones de San Agustín San Agustín siempre decía tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva porque San Agustín se da cuenta que se tardó demasiado en abrir su corazón a ese encuentro con el Señor y así mismo primero que yo siempre digo en todos los medios que nunca es tarde nunca es tarde para uno abrir la puerta al Señor y uno entregarse al Señor segundo de que cuando uno se encuentra con el amor de Dios uno dice ya entre que mucho tiempo perdí porque la experiencia de Dios es tan 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 y tan hermosa y enriquecedora que hubiese vivido esto antes y me hubiese abierto antes pero nada la conversión también es una gracia así que benditos a Dios definitivo y a pesar de que esta canción pues sí tiene ese mensaje también para los que llevamos muchos años dentro de la iglesia la canción es espectacular hay una línea que a mí me gusta muchísimo que habla sobre que no la recuerdo literal pero habla sobre que esa experiencia de Dios es lo que convence al intelecto porque muchas veces podemos conocer mucho sobre Dios podemos conocernos el catecismo podemos conocernos la Biblia de arriba abajo pero si no hay una experiencia verdadera comercial que estamos conociendo no se convence nuestra vida se queda solamente en cuestiones intelectuales pero no en una experiencia y yo creo que la canción está magistral es un tema increíble los que no la han escuchado pues tendrán la oportunidad de escucharla en este programa de hoy pero a mí me contaron como yo soy medio chismoso a mí me contaron que para la gente que no sabe cuando se graba una canción en un estudio tú puedes grabar desde el país que sea y se envía la canción hecha no hay que tener las mismas personas en el estudio pero los productores de esta canción querían que tú y Kairi la cantaran juntos en el mismo estudio pero a mí me dijeron que tú no querías ¿por qué? pues mira sí yo me rehusé al principio porque decía diantre yo no quiero meter la pata y que Kairi me escuche y ella decía yo no quiero embarrarla entonces pues ella decía no yo quiero grabarla antes y grabe mi voz aparte que yo no quiero y entonces ellos dijeron no que no que no que vas a grabarla allí y yo como que Dios mío pues yo iba súper asustado yo decía le gustará mi voz entonces ya cuando empecé a cantar y que nos complementamos juntos porque inicialmente nosotros empezamos a hacer una prueba a practicarla juntos en diferentes lugares del estudio cuando empezamos a cantarla yo lo que escuchaba en los audífonos decía esto no parece real y decía ¿qué es esto? entonces este soy yo literal entonces fue una experiencia increíble como nuestras voces cuadraron de la primera fue tan hermoso que yo wow no tenía palabras era la gracia de Dios definitivo el video musical ¿dónde se grabó? el video se grabó en la parroquia San Agustín de Puerta de Tierra hay un detalle muy curioso de que nosotros no sabíamos que había un San Agustín en el jardín como dice la canción o sea la canción habla me llamaste en el jardín es de San Agustín precisamente cuando llegamos al lugar había un San Agustín en medio de un jardín ahí como que y nosotros ¿qué? pero yo simplemente busqué por Google parroquia San Agustín San Juan me apareció y dije esta es y entonces pues ahí grabamos también tomamos algunas algunos clips de viejo San Juan y ya allí fue o sea que ella viajó hacia acá ustedes grabaron la canción acá completa tanto el audio como el video todo ella viajó jueves llegó jueves acá fue bien intenso ese fin de semana porque ya llegó jueves ya por la madrugada viernes ya estábamos de camino a Santa Isabel primero grabamos un video de ella en San Germán grabamos en Santa Isabel las voces hasta las once y pico de la noche para irnos a San Juan para luego el video que era el sábado por la mañana a las ocho de la mañana ya teníamos que estar ahí así que fue bien intenso no sin duda es muy sacrificado pero los resultados se ven obviamente al momento que salga esta entrevista no me atrevo a dar números pero son muchos miles de views lo que lo que tiene la canción y claro uno no lo hace por los views pero las vistas representan las vidas a las que está llegando la canción y y es una canción hermosa que que te digo como lo publiqué en mis redes sociales y no porque tú estés aquí es una de mis canciones favoritas de de este año y quizás de mucho tiempo de de la música católica Ángel ¿dónde podemos conseguir el disco? ¿cómo podemos escucharlo? ¿cómo podemos seguirte en las redes sociales si queremos más información? pues mira primero que todo las redes sociales me pueden conseguir como Ángel Chaparro Music Ángel Chaparro Music y el disco pueden conseguirlo en todas las plataformas digitales su favorita Apple Music Amazon Spotify donde usted lo quiera buscar ahí está importante dejarle saber a toda la gente que me han preguntado el disco va a venir físico también van a venir las copias físicas pero estamos esperando que nos lleguen ya esta semana que viene así que tan pronto esté disponible pendiente de las redes que vamos a empezar a distribuirlo por ahí por las librerías por todos lados para que se venda yo sé que hay mucha gente que nos está viendo que quizás le interesa el disco físico lo que vamos a hacer es que en cuanto salga me deja saber y lo publicamos aquí en el programa para que la gente pueda llamar o adquirirlo en cualquier sitio donde esté Ángel antes de irnos algún mensaje de agradecimiento mensaje que le quieras dar al público que estuvo ahí pendiente y apoyándote durante este proceso Mano yo tengo el corazón súper agradecido con toda la gente que creyó en mí desde el principio con toda la gente que apoyó este proyecto porque obviamente sabíamos que económicamente era cuesta arriba y mucha gente nos donó nos ayudó económicamente para nosotros poder sufragar este disco Fustos quiero decir que para terminar mira si Dios es tan bueno que cuando teníamos ya la última deuda que era pagar las copias del disco nos pasó por un dólar gracias a Dios así que el Señor nos dio lo justo para poder grabar completo el disco sin ninguna deuda así que damos gracias a Dios y le damos gracias a toda la gente linda que nos ha apoyado y que han orado por este proyecto y los quiero y que Dios me lo bendiga a todos Amén muchas gracias Ángel nosotros continuamos entonces con más Desde la Periferia y Gracias por ver el video.